Ey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida a todos los manos, ya no te mueves ese cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el ritmo y no te quedes atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duty. El corazón se te acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la musica que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene boca ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa narcota. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se meten los tragos y se montan en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Hoy todo se vale del loco que hablen. Yo voy a seguirla. Un trago, diez tragos. No importa esta noche. Yo quiero vivirla. Mañana otro día. Y creo que también yo voy a repetirla. A mí nadie me paga na'. No me paga na'. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. N.I.C.K. 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 La industria ahí. Saka White Black. Steve Aoki. Échale la culpa al alcohol. Ey, yeah. N.I.C.K. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo. Olvida todos los manos, ya no estamos en ese cuento. Porque no te toma algo que te quite eso. Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el ritmo y no te quedes atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duro y atrás. El corazón se te acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la musica que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Tiene mucha ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa narcota. Me gustan chiquita, pero también la grandota. Se mete los tragos y se monta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. 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 Creo que también yo voy a arrepentirla. A mí nadie me paga na'. No me paga na'. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. N-I-C-K. Niki, 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 Jam. La industria, eh. Saka White Black. Steve Aoki. Échale la culpa al alcohol. Estáopendor. Échale la culpa al alcohol. Échale la culpa al alcohol. In my head, in my head, you would have never left All the things you need I gave you, all the time I think about you Every time you come around me, you look like an angel I can't help falling in love with you and your hot body Why you fuck my healing and left me here alone In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left You stole my heart and broke it, you couldn't did you love me I fell in your love trap, now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me, but I've taken all of it Now I'm not feeling hurt, cause I don't fuck your feeling In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would have never left Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parten Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me desespero Rapapapay, rapapapay Ah, y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Si la vieja baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia No me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me? Can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Mansion on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Usame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Usame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo sin fragancia Ya no me desespero Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo sin fragancia Ya no me desespero Rapapapay, rapapapay Uh, 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 uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, 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 uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Gracias por ver el video 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 Baila, 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 baila Ella casi ni sale La traición no el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va, sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, dejando la timidez Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Y baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare